Probando, probando, un, dos, tres, un, dos, tres, hola, hola, live stream, hola, vamos a continuar, posiblemente terminar, con Sherlock Holmes, a ser posible asesinándolo e indiscriminado, buenos días Watson, como te va, algo interesante que decir o lo de siempre. Creo que la semana pasada dije que había pasado algo importante que seguramente se me iba a olvidar, ¿no? Y que hemos venido a un callejón aquí, israelí, probablemente, para hacer algo importante del que seguramente se me iba a olvidar. Se me ha olvidado. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién soy? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se juega? Watson es Peter Griffin, ya lo sé, hasta ahí es el único conocimiento que tengo sobre el juego. Vamos a ver las tiendas. Ah, ya lo había deducido, por si quieres decirlo en voz alta, para hacerte el... Para hacerte interesante tú mismo. ¿Sabes lo que voy a hacer, Sherlock? ¿Tan listo que eres? Ups. Ya que repites el mismo mensaje en todos los letreros judíos, voy a darle a todos. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. Y los voy a dejar enteros todos. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. Watson, mire estos letreros, estamos en una calle judía. Y ahí hay otro letrero. ¡Espera, espera, espera! Tendré que poner la cámara en pedida de personas, esto es demasiado importante. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. Pues eso. Para terminar, decir que estamos en el live stream como siempre y todas esas... ¡Uh! Más letreros judíos. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. Casi me lo paso. Es demasiado importante. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. ¡Fantástico! ¡Espera! ¿Es la misma? Qué lástima que no es la misma. Si llegas al mismo letrero, ves eso mejor. Me gusta que tienen los colores rastafaris así un poco disimulados. En lo que viene siendo la madera. Debe ser algo extraño que cuecen aquí. ¡Mire estos letreros, Watson! Estamos en una calle judía. ¡Fantástico! ¿Viene un carromato? No, pero se oye. ¡Vale! Honestamente, y lo peor de toda esta situación, es que no he visto mucho más con lo que interactuar. No me he dejado ningún letrero, ¿verdad? Todos los letreros están vistos. ¿Vemos alguno otra vez? ¿Cuál os ha gustado más? ¿El de Pauli y Nathan? ¿El de Pauli y Nathan merece la pena verlo otra vez? Creo que sí. Pero... Me tomas el pelo. Ah, esto es un callejón. Vale, esto es que se puede entrar. Alguna indicación. Vale. Aquí es donde el agente Long encontró la tela y el mensaje escrito en el murro. Ahora recreemos aquella escena. No olvidemos que aquella noche lloró. Watson, busque algo con lo que podamos simular. Yo mientras escribiré con tiza en la pared. Los judíos no son los hombres que serán culpados por nada. ¿Qué querrá decir? Ahora soy Watson. ¿Ha encontrado algo, Watson? Estoy en ello, Holmes. Ah, hola. Veamos. Algo con lo que simular lluvia. Ah... Ah... Con el poder de la imaginación puede inventarse los cadáveres o algo así para recrear la escena esta. Necesita la lluvia. Necesita la puñetera lluvia. Subirme aquí con una regadera y regarte. Oh, Dios. El Sherlock de este juego es un poco, a veces... Aquí hay carteles, parecen importantes, ¿no? Ese tío lleva un paraguas. Conociendo el juego este, seguro que es un puzzle extraño. ¿Puedo subir arriba? No. Puedo subir arriba. ¿Cómo encuentro algo para simular la lluvia? En la calle más limitada del mundo. En la que no hay nada. Y Watson no puede mirar los carteles porque son judíos. Y Watson tiene resentimiento contra los judíos. Vale, de repente han aparecido cosas con las que interactuar que yo juraría que antes... Que antes no estaban aquí, sin duda. Un palo de madera. Lo habrá tirado algún comerciante de la zona. ¡Palos! ¡Palos! Algún comerciante ha tirado un palo. Los comerciantes son las únicas personas que se les está permitido tirar palos. Necesitas rellenar un formulario para tirar palos en la calle. ¿Quién sabe? Podría ser de útil. En esta época. Solamente los profesionales licenciados podían tirar palos por la calle. No es como ahora, que cualquiera se mete en el trabajo de los demás y tira palos por ahí por la calle. Felizmente, sin a lo mejor avisar a las autoridades pertinentes ni a una regadera. Hay una puñetera regadera y tengo palos para juntarlos y coger la regadera. Ahora, el agua... Ya no sé de dónde. Pero bueno. Fabuloso. ¿Otra vez? ¿Qué? Vale. La puedes haber cogido en lugar de rodarla por ahí, pero bueno. ¿Ahora podemos subir arriba? Sí. Guay. Maravilloso. ¿Pero cómo podría alcanzarla? No, no sé. No se me ha ocurrido todavía. ¿Cómo podría alcanzarla? Arrastra cosas. Cosas. Y pon la lámpara después o una cerilla. Vale. Esperad. Ya tengo el palo. ¡Tengo un palo! No parecía tan alto en primera persona. Y la llenamos con... Y la llenamos con... Watson. ¿Quieres gastar una broma, Sherlock? Ahora que no mira. No mira, ¿verdad? Sí está mirando. Me está juzgando desde lejos. Vamos a hacer como que no hemos encontrado nada todavía. Orina en la regadera. Por favor. Aunque... La escena la vas a crear tú también. O sea que no sé cómo de bueno será todo eso. ¿Me hará buscar agua o se la van a inventar? Va a llenar la regadera a escupitajos. Porque es otra posibilidad. A lo mejor es una cosa que no pensaba que iba a haber nunca. Y a lo mejor vamos a conseguir ver aquí a... Ser los Holmes y Watson llenando escupitajos una regadera. Buenas. Tengo una regadera. Y los brazos cruzados... No piensas ayudar. No se pudieron molestar... No se pudieron molestar para hacer una animación de que... De ayudar a la gente. De que la gente se estuviera moviendo de forma aleatoria. ¿Qué te ha pasado en el dedo, Sherlock? Porque te has torcido el meñique. Pero bien. Te aburrías y te has puesto... Yo que se acerqué. Voy un momento. No puedo subir arriba de verdad, juego. ¿Por qué me abres la puerta siquiera? ¿El barril no tendrá agua de lluvia? Vale. Fantástico. Toma. ¿Ha encontrado algo, Watson? He encontrado agua. Lo tengo, Holmes. Tengo que darle el objeto. Ahora sí, Sherlock. Después de hacer muchísimo. Y tengo la regadera. ¿Y bien, Holmes? Eso mismo me pregunto yo. ¿Puedo subir arriba con... Ups. Con Sherlock? ¿Por qué? Están debemos inclinados las escaleras. No quieren trabajar. ¿Para qué cogió la regadera? ¿Para regar esto? Vamos a confirmar si fue asesino quien escribió el mensaje. Veamos cuánto tiempo aguanta la tiza bajo la lluvia. ¿Y sabes a qué intensidad llovía? ¿Sabes la intensidad? De haber sido escrito ante el momento del asesinato, el mensaje se habría borrado. Durante la investigación realizada tras el doble asesinato, el agente Hals inspeccionó todos los portales de esta calle a las 2.20 de la madrugada, sin encontrar nada. 35 minutos después, el agente Lohn encontró la tela del delantal de Edwish y el mensaje en el muro. Bien, sabemos que el mensaje escrito en el muro no habría resistido toda una noche bajo la lluvia. Podemos deducir, pues, que fue escrito después de la primera ronda del agente Hals, entre las 2.20 y las 2.55. Muchos de estos detalles no los recuerdo. ¿Encontró usted al agente Smith haciendo su ronda por donde caminaba? ¿Por la calzada o por la acera? Por la calzada, Hals, sin lugar a dudas. Bien, ahora quiero que camine por la calzada en esta dirección apuntando con su farol al portal. En cuanto pueda usted distinguir el muro en el que he escrito, dígame si vea. Ah, tenemos que buscar un escrito cacho en el muro, en algún muro. ¿No en ese muro? Tenemos que hacer el imbécil con la linternita otra vez. No, Watson. Debe usted bajar por el centro de la calzada. ¿Por una vez me va a restringir? El movimiento, la verdad, me tuve que meter en sus narices. ¿Dónde ha escrito? ¿Hola? ¿Alguien? No veo ningún letrero. ¿Será literalmente donde estaba Sherlock, a que sí? Tendré que ir mirando de lado. Buenas, buenas, Sherlock. Hola. Esto no es el centro de la calzada. Bueno, ¿ha visto el trapo, Watson? Sí, lo veo. Está en tus pies. No, Watson. Debe usted bajar por el centro de la calzada. Sigo viendo el trapo. El trapo está ahí. Veo algo en el suelo, pero apenas distingo lo que es. Yo lo veo guay. El trapo delantal fue descubierto por el agente Long en una de sus cuentas. ¿Pero quién iba a decir que hallarían algo así la misma noche del crimen? ¿A dónde quiere llegar, Holmes? Analicemos el mensaje del mundo. Los judíos no son los hombres que serán culpados por nada. La frase nos plantea una pregunta. ¿Sabe cuál, Watson? ¿Por qué? Exacto, Watson. ¿Por qué? ¿Por qué podremos culpar a los judíos en el futuro? Recuerde que Liz Strayed fue asesinada junto a una asociación de judíos socialistas. Edowish, cerca de una sinagoga y del club imperial. Y por último, el trozo de tela de su delantal fue hallado aquí, frente a un edificio ocupado por familias judías. El asesino parece empeñado en impulpar a los judíos. ¿No le parece? Es demasiado obvio, Holmes. Sí, pero a juzgar por los rumores que corren, está consiguiendo su objetivo. Tiene razón, Holmes. Entonces fue buena idea borrar el mensaje escrito en el mundo. El responsable de tomar esa decisión es un hombre sabio, sin duda. Ahora, volvamos a Baker Street, Watson. Debo aclarar las ideas. Chate flores, Sherlock. Ahora a Baker Street. Qué ganas de descansar. ¿Y por qué no hemos ido por teletransporte, como otras veces? ¿Has perdido los poderes de teletransportarte? ¡Qué tontería! Vamos, a Baker Street. No habrá nada más que hacer por aquí, y por eso no me han llevado directamente. Si esta calle es lo peor, no hay nada. ¿Vas a moverte, Sherlock? Mira, yo me voy. Ven tú cuando quieras. Vámonos a Baker Street. Ya no sé ni qué fecha empezamos, pero es octubre. Holmes, no he esperado, Holmes. Intuyo que usted tampoco. ¿Sigue dándole vueltas al mensaje del muro? Entre otras cosas. Y ese loco sigue en libertad. Si al menos supiéramos qué aspecto tiene. Lo sabemos, Watson. Tenemos una descripción bastante detallada, de hecho. ¿Me he perdido algo, Holmes? Creía que las descripciones de los testigos no coincidían. Así es, Watson. Pero gracias a las conclusiones a las que llegamos ayer, creo que podría describirle al asesino con cierta precisión. ¿En serio? Por supuesto. De hecho, se lo voy a demostrar. Pero antes necesito un par de cosas, Watson. Busque tres maniquíes y tráigame mi disfraz de trabajador, mis tres pelucas, algo de ropa desgastada y uno de sus trajes viejos. Ah, y esa gorra de cazador que no me ponga nunca. Vamos a hacer una reconstrucción de cómo es el asesino de la nada. Porque... No... ¿Qué? Y además tengo que coger todas esas gilipolleces. No las podías haber cogido en un vídeo. Toma. ¿Y qué más? Me voy de casa. Que te den... Serlo, que esta relación es abusiva. Que conste. Estabas inventándote... Dice que va a describir cómo es el criminal, cogiendo unas cuantas gilipolleces por aquí. Eh... Voy a su habitación o a la mía o no sé a dónde estoy yendo. Chaqueta. Algo. Pelucas. ¡Ah, la peluca con el bigote! El del bigote, el de... Dios, este. El actor porno del pelo rubio con el bigote es el asesino. Seguro. Uh. Bonito. ¿Es un cuadro o una foto? ¿Cuadro? ¿Pero va a decir que resuelve el asesinato ya así de la nada? Yo no he aprendido nada en el callejón este. Literalmente. Uh, la pistola. Hay que ver la cantidad de pelucas que tiene Holmes. Hay que ver la cantidad de pelucas con bigotes postizos exactamente iguales, pero de distinto color tiene Holmes. Es la misma peluca de tres colores. No engañan a nadie. Anda, mira, el mago. ¿Y ya, tal vez? ¿Ha reunido todo el material, Watson? Eh, es evidente que no. Ah, sí. Esta cámara era súper necesaria, creo. No sé para qué, pero debe ser para algo. Algo más, algo más. ¿Qué más podemos robar? La tinta, la impresora. Impresora. Máquina de escribir. Impresora de los 1800. O hasta los años 90, pero bueno. ¿Me lo recuerdas? ¿Qué falta? ¿Qué es el arpón para algo? Ah, los maniquíes. Necesito tres. Y se me ha olvidado coger uno, creo. Espera. Ah, no. Pondremos los maniquíes aquí, Watson. Creo que me faltan por coger otros dos, ¿no? Tres. Quieto, parado. Maniquí. ¿Por qué tenemos maniquíes exactamente? Cada cual con su afición. Y el otro creo que estaba por aquí, ¿no? Maniquí. Detrás de la puerta escondido. ¿No quieres las botas estas de la montaña? ¿No? ¿Unos zuecos? ¿O algo? ¿Te cojo el busto? Dime que ya. ¿Qué declaraciones? ¿Qué? Tú. ¿Puede recopilar esos testimonios, Watson? No. ¿Dónde está el botón de saltarse este puzzle? Oh, Dios mío. Oye, no he coge tantas pelucas. Me está engañando los juegos. Son todas iguales. Esta peluca y esta peluca es igual. Y tengo de tres en tres. Esto es ridículo. Bueno, a ver. Anda, son regulables. Fijo. ¿Y si le cambio la edad? ¿En gorda? A lo mejor. ¿No? La... El maniquí. Eh... Busquemos pistas. Oh, Dios. Oh, Dios. Desde el principio del juego. Informe preliminar de una autopsia. No. Periódico, no sé cuántos. ¿Tal vez? Todos se le dan tal de cuero. Eh... La búsqueda... Yo que sé. Voy a utilizarla. ¿Por qué no? Sí, cuela, cuela. Periódicos. Ayer pasaron cosas. Si no funciona como prueba, ellas solas no se pondrán. Antiguo informe oficial. Eh, ¿por qué no? Eh... Eh... Continuar. Vale, es imposible que haya acertado las tres a la primera. Esto está mal. Esto no puede ser. A ver, periódico de Star de Londres. Vamos a coger otro distinto y si se pone ahí... Un gato. Fantástico. No tengo confirmación si el objeto que he cogido es bueno o es malo. ¿Por qué se han oscurecido de repente los maniquíes? No lo sé. ¿Y altura 60? ¿Qué clase de altura es esa? Ah... Me voy a morir. Diálogos. ¿Qué me has dicho? En tres de los cuatro asesinatos tenemos al menos un testigo que dice haber visto a la víctima hablando con un hombre minutos antes del crimen. ¿Puede recomendar los testimonios? Espérate, ¿y se pueden utilizar los diálogos como prueba? ¿Estamos locos? Estoy seguro que es un diálogo. Este Mitre Square dijo algo, seguro. Este vio hablando a alguien. Son diálogos. No son recortes de periódico, creo. Van a ser diálogos. Tendría más sentido a lo mejor que estuviera publicado en algún lado, que fuera alguna prueba, pero no. Creo que van a ser diálogos todos. Solo la vio por detrás. Este es uno. Este tiene que ser uno, seguro. A ver cómo cambia esto. Está en verde. Vale, se ponen en verde. Fantástico. Tú eres definitivamente otro, ¿a que sí? Uh. A ver un momento. Tú, el del avispero. No, vale. Si fallas, se ve que has fallado. Quería asegurarme, porque justo dos seguidas bien. Así un poco de super memorieta. Digo, este me suena que dijo algo de algo la gorda. ¿La madame? ¿Quién más me pudo hablar? A ver, el primer asesinato. ¿Fue? Fue super al principio. Juego. ¿Quién pudo haber visto? La sobrina del capitán. Estoy casi seguro de que no. El médico tampoco. Los chiquillos investigadores tampoco. Poco delantal de cuero. No padre. El loco este periodista. Si me sale una X aquí arriba, estoy seguro de que va a ser que no. Ya verás. Míralo. Pues hay una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo fácil. Fácil, fácil. Puedo poner la declaración de Abraham dos veces. No. Gracias. Y es al azar. Este no es. Pues este. Tampoco es. Mierda. Lo he movido demasiado. Pues este. Tampoco. Madre mía. Es que no me voy a acordar de... Podría leer todas las declaraciones. Tardo más. Y de memoria. Eso fue hace ya varias semanas. Fue hace un mes o dos. ¿Cuándo empezamos esto? El juego es cortico. Pero como lo he hecho salteado. Verá. Tengo nada. ¿El informe? No. Me pregunto si el policía me habrá ayudado dos veces. Lo dudo. ¿Con reconstrucción de los hechos? No. Cena del crimen. No. ¿Quién vio el primer asesinato? No recuerdo si hay alguien que vio el primer asesinato. ¿Hubo testigos? Isaac. No sé cuántos. ¿Me cago en todo? Casa de citas. No. Madame Vela. No. Trantal de cuero. No. El doctor. ¿Quién vio el primer asesinato? Pues creo que es el primero que me falta. Estoy suponiendo. Creo que nadie que he puesto. Y esto ya es Isaac. El judío del barrio este de la zapatería. No. El otro tampoco. Asesinato de Chapman. No. ¿Quién puedo ser testigo? ¿El tío este? ¿El bluto? No fue testigo, ¿no? Testimonio de Richardson. Tampoco. ¿Me falta uno? Y no sé quién es. Compañero de Watson. El médico no vio. Nada. Estaba ahí para hacernos un puzzle. Un bluto seguro que no fue, ¿no? ¿El hombre del gas? No. Tiene que ser algo relacionado con el gas. No sería Danila Mole de verdad, ¿no? ¿Dónde está Squibby? 7 de octubre, 8 de octubre. Tiene que ser de antes del 7 de octubre, seguro. Porque tiene que ser el primer asesinato o el segundo asesinato, como mucho. 13 de septiembre. 30 de septiembre. Nada. ¿Quién será la tercera declaración? ¿Quién será la tercera declaración? El gato. El librero. Ni de coña, pues, el librero. Espera, ¿qué? ¿Por qué no me dejan entregar esta? ¿Por qué no me dejan entregar esta? Después tengo que mirar todo lo que está en verde. Lo sé. Pero primero tengo que encontrar la última. No me dejan ponerla porque no he borrado esta. Me cago en... Es que le doy y a veces no se quita. Isaac. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Como no... Alguna declaración no quiera meterse aquí ya. Me voy a poner culpables a todos. ¿No será un recorte de periódico para la primera? Veamos un momento. No. Porque es que no recuerdo si en el primer asesinato hubo realmente... Ningún testigo. Alguien se ha pasado el juego y recuerda específicamente esta parte porque esto va a ser frustrante. Porque podría poner... Si estuviera jugando yo solo podría ponerme a leer todo, pero ahora mismo, como comprenderéis... Podría tardar media hora en leer todo porque evidentemente no me acuerdo específicamente del primer caso ya. Bueno, primer asesinato. En realidad todo es un gran caso. Rago característicos. Vaya. La declaración de Elon era un testimonio de la policía. Sabía que algún documento tenía que poder ser. Me parecía raro. Recordaba algo de algún testimonio. Ahí están nuestros tres testigos. Ahora vistamos a los maniquíes y ajustemos su altura siguiendo cada uno de los testimonios. Vale, vale, vale. Vale, empecemos por... Empecemos por el principio que he puesto al final por algún motivo. La testigo dice haber abandonado su domicilio. Situada en el 32 de Charles Street. A las 5 horas de la mañana del crimen. Parejiste hacia el mercado de... Spita Fields. Media hora más tarde llegaba a Hambury Street. Momento en el que escuchó como el reloj de la estilería de Eagle situado en Black Lane. Marcaba la 5 y media. El reloj está retrasado. Frente al número 29 de Hambury Street, la testigo afirma haber visto a un hombre... Llega una mujer hablando. Llega mujer de Sandy Chapman, tal y como confirma el testigo, al identificar el cadáver en la morgue de perdiación de las autoridades. A continuación se detalla la descripción del sujeto visto por la testigo. Edad, un mínimo de 40 años. Aprox. Altura, algo más alto que su acompañante, unos 5 pies y 3 pulgadas. Y esto en medida e inventa, ¿cómo es? Vale, 6, 0, 6 pies, 0 pulgadas. Entiendo. 5, 3. Es un tapón. 5, 3, ¿en serio? Pero si está de rodillas. Bueno. Vestimenta. Sombrero marrón de caza, abrigo oscuro. Esto se muestra dudosa. Aspecto de pertenecer a la clase obrera. Sombrero marrón de caza, abrigo oscuro. Sombrero marrón de caza. Toma. Abrigo oscuro. Supongo que este ¿Seguro? Este también es oscuro pero es verde Y aspecto potencial a la clase obrera Tal vez yo diría este Está recauchutado Raco, este es Pigote oscuro, cara morena Cara morena la tiene ya el este Se ha puesto negro por algún motivo la iluminación ¿De qué color el bigote y esto? Oscuros Podría ser cualquiera Parece extranjero Hacemos constar que el castigo solo vio al hombre De medio lado Y por tanto no sería capaz de reconocerlo Así mismo recordad que el término extranjero suele emplearse para escribir a personas de origen judío Todos judíos Agente Smith 7 de octubre ¿En serio es el 7 de octubre? Muy tarde, ¿no? Buenas noches, agente Buenas noches, caballero Se le otorgó a suerte Bla, 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 bla Lleva un conjunto negro De cuello blanco Y un pequeño sombrero de fieltro Parecía un señor respetable ¿Respetable? ¿Se disfraza en plan Sherlock? Lleva algo en la mano ¿Eres Sherlock el asesino? ¿Mataste a la primera de rodillas? Lleva algo en la mano envuelto con un papel de periódico ¿El paquete debía medir unas 18 pulgadas de largo y qué? El paquete me da igual Quiero saber cuánto mide él ¿Era un señor mayor bastante grande? No Aunque lo vi de frente diría que tiene unos 30 años o menos Vale, ¿28 años? La altura de falla Ah, pone 28 años Por ejemplo Parecía un señor respetable Lleva algo en la mano No, más abajo Debía medir con mucho 5 pies y 8 pulgadas Es pequeñico Quieras que no Porque se oscurece esto Esto debe ser algún problema gráfico Tenía un bigote marrón De escaso tamaño Y tez morena Pero ahora digo Solo pude verle fugazmente la cara Conjunto negro de cuello blanco Parecía respetable Esto parece respetable Esto no tanto La peluca Parece bastante probable Que el cabello sea Moreno ¿Quieres una gorra? No Pero no he terminado No me han dicho que he terminado Esta Ah 26 27 Ni para ti ni para mí ¿Qué me falta? Conjunto negro de cuello blanco No puedo quitar el traje al otro Porque ya está bien O sea Yo digo que el traje Debería ser este Respetable Y esto Es Peter Dinklage Peter Dinklage Ha matado a las mujeres estas Es posible que Estemos buscando a Peter Dinklage Con un bigote postizo Puede ser Si lo que se ponga todo en negro Es un bug Pero que no pueda quitarle La ropa al otro No es un bug Precisamente Bla, bla, bla No había nadie en el pasaje Vamos a empezar desde el principio Me he tenido que saltar algo Antes de todo la vida Hablando con un hombre alrededor De la 0.30 Lleva un conjunto negro Cuello con un pequeño sombrero Oscuro No sé por qué he obviado esa parte Gorra de fieltro Cada vez que entro al menú Se oscurece esto más Perdón A lo mejor Llevaba ropa 26 Ha decidido que 26 Mejor que 28 Para que se aleje más De la otra descripción Ea Mitra Square Este es el último Mi policía secreta Hablando ahí Tranquilamente con la gente De la policía secreta Rumores Hablando Esto lo estamos hablando Esta información la estamos cogiendo una tercera persona Un amigo Habló con otro amigo Y este amigo nos está diciendo a nosotros Qué es lo que vio A posteriori Quién sabe Bueno, vamos a ver Club imperial Sobre la hora Me da igual Un hombre y una mujer discutiendo Bla, bla, bla Él medió unas 3 pulgadas más que ella Quien debía medir como mucho 5 pies Esto es Ah, 5'3 5 pies, 3 pulgadas más 5'3 Algo falla, Watson Repasemos la declaración de Abraham Perdona, todavía estoy bajándole la altura Bien hecho, Watson Ahora el maniquí coincide con los testimonios Que nos relató el señor Solomon Aunque su amigo declaró Que el hombre debía medir unos 5 pies y 7 pulgadas No olvidemos que fue Joseph Quien hizo un comentario sobre el aspecto de la pareja Lo que supone que reparó en ellos Según ese Joseph El asesino medía unas 3 pulgadas más que la víctima Es decir 5 pies y 3 pulgadas En cuanto al agente Smith Solo podemos suponer que erró en su estimación Pero solo por unas pulgadas Por ello daremos por buena la altura estimada por los otros dos testigos Y así serlo que explica las cosas que ya hemos llegado a la conclusión nosotros Pero esto lo ha hecho para que bajemos la altura del otro Bien Ahora el siguiente Vale Vamos A continuar Si se vuelve a colgar Pues no tengo ni idea honestamente Pero da igual Vámonos 5 con 3 pies Sí Edad 30 años Aquí la gente se lo ha ido inventando según les apetecía Abrigo oscuro La única ropa que le falta Y Algo del pelo 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 Bufanda gris No O sea Bufanda roja Sombrero gris Tenía el estómago Tenía el estómago El hombre Abrigo y gorro Una ropa de la víctima Coincide aproximadamente con lo que había descrito Pero me digo solo bla 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 No veo ningún pelo No tenía pelo El último no tenía pelos El gorro no coincide ¿no? Treinta tacos Y la altura cinco con tres, claro ¿Cómo? Debía tener pelo, pues le pongo el mismo que al resto No A ver, ¿qué me falta? Rumores Solo tiene un aspecto un poco descuidado Con tanto lo que había visto la policía Mi amigo colaboró en todo lo que pudo El hombre rondaba a los treinta años Y me dio unos cinco pies, siete pulgadas Esto no puede ser Ya un abrigo oscuro y ancho Un sobrero gris y una bufanda roja Del pelo no veo nada Toma Le pongo pelo rubio ¿Cuándo ha dicho lo del pelo? Vamos comparar estos tres testimonios En busca de las diferencias Preguntémonos, Watson En qué podrían haberse equivocado Los testigos Empecemos por el color Nuestro primer testigo Que vio al hombre de cara Y en una zona bien iluminada Dice que era rubio Pero qué aspecto tendría una persona Con este color de pelo En la oscuridad Tal y como lo vieron Los otros dos testigos Apague la luz, Watson Dios mío Qué cosa más ridícula Como puede observar La escasa iluminación Distorsiona nuestra percepción De las tonalidades, Watson En la oscuridad Las tres pelucas Parecen del mismo color Encienda la luz, Watson Todos los gatos son ¿Pero qué oscuridad? Pero si brillan con luz propia Estábamos oscuros antes Hola Eh Vea Lo que tú digas Eh, y ¿Y bien? Bien, Watson Vemosle el mismo color de pelo A los tres maniquíes Todos rubios ¿Por qué lo ha dicho este? Lo tengo, Watson Aclarado esto Podemos deducir Que el verdadero color de pelo De nuestro hombre Es rubio Tal y como observó El único testigo Que lo vio Con una adecuada iluminación Verá, Watson Es difícil Sacar conclusiones objetivas Cuando uno es testigo De un acontecimiento Por ello Debemos reconsiderar La información Que dieron los testigos Con respecto A la edad del hombre Adivinar la edad De una persona Es siempre difícil Sean cuáles sean Las circunstancias Pero la tarea Se complica Cuando vemos al sujeto Por detrás Y solo durante unos segundos Por tanto Debemos considerar Las estimaciones De los testigos Con cierta flexibilidad Que nos lo inventemos Según nos apetezca, ¿no? Eh ¿Y por qué me sacas de aquí? De uso de los rangos de edad Empleando el margen de error Recomendado por Holmes Disculpa ¿Por qué hay cuatro? No sé por qué tengo Tantas posibilidades Treinta Pues de veinticinco a treinta y cinco Sí Yo qué sé Pues de treinta a treinta y cinco Y de veinticinco Margen de error Tres a cinco Y de veinticinco a treinta Yo qué pijos, ¿eh? No olvide que Según Abraham El primer Joseph Vio al hombre de cara A unos escasos pies De distancia Su estimación Debe de ser Bastante precisa Para el maniquí de Abraham Dejaremos un margen De tres a cinco años Ya ¿Y? Si el margen fuera de tres años Yo qué sé Veintisiete Veintisiete a treinta y uno Tío Ocho a treinta y uno ¿Qué me estás queriendo decir? De seis a treinta y seis años La diferencia es importante Pero bueno No entiendo No entiendo No entiendo que quiere que haga el juego Ir disminuyendo los márgenes de error Bien Ahora el siguiente paso Menos mal que se me ocurrió Hacer el imbécil Diecisiete ¿Para qué coño me sirve esto? A treinta y cinco Vamos a aprender a contar Con Sherlock Holmes Después del diecisiete Va el dieciocho Después del treinta y cinco Antes del treinta y cinco Viene el treinta y cuatro Qué tontería Contando con que los márgenes Vayan a ser justo exactos En el centro del veintiséis Ea No voy a No lo voy a poner en duda Ahora el siguiente paso Treinta y dos Y treinta y tres Fantástico Perfectísimo Ahora que hemos aplicado Un margen de error A cada una de las supuestas edades Podremos determinar Cuál es la edad más probable De nuestro sospechoso Sobre la marcha Vamos a ver La edad más probable Sería treinta y cinco Tal vez Treinta y cinco Entra de todos los Entra de casi todos Dentro de casi todos los rangos Treinta y tres Treinta y tres Está literalmente dentro De todos los rangos Perfecto Watson Exacto Watson Con un margen de error De un año El asesino Debe derrontar Unos treinta y tres Pero el hombre Al que Dios le Vestía de forma respetable Algo que choca Con la descripción De los otros testigos Así es Watson Pero en Whitechapel Un traje de domingo Cualquier trabajador medio Podría calificarse De respetable Pongámonos en la piel Del asesino De Liz Stray Acaba de matar A su víctima Cuando es interrumpido Por Luis Jimstrich Si permanecemos En la zona Corremos un grave peligro Pero nuestra sed De sangre No se acalma Queremos matar De nuevo Pero es posible Que alguien Tenga nuestra descripción ¿Qué alguien Demos Watson? Quise ver Que ha destripado El asesinato De Death Filiere De Mitra Square ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué asesinato? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo mirar Mi inventario? ¿Cuál es? El asesinato de Mitra Square Creo que es el último ¿Verdad? Death Filiere Debo suponer Que es el Son los dos últimos asesinatos Tuvo tiempo de sombra Pudo cambiarse Y salir en busca De su nueva víctima Esperar O No Watson No Eso no era Ah que hay Perdón Que son Dos frases Una frase partida Por la mitad Perdón Ya lo he entendido Digo Pensaba que eran solamente Una posibilidad Cojo al azar Como siempre Encontrar Un cómplice No Huir No Comprar un disfraz Que demonios Esconderse en la misma zona No Tuve que cambiar de zona Volver a casa A un sitio seguro Y esperar Cambiarse Algún cambio de ropa Tiene que haber El asesino volvió A la seguridad De su propia casa Y decidió cambiarse Para continuar Con su siniestra De ahí Las incongruencias Entre las descripciones De los testigos Que sangre fría Que determinación Sea cual sea La motivación Del asesino Es sin duda De lo más poderosa